La música es el lenguaje de las almas, cada canción permite traer al presente hermosos recuerdos con las más bellas notas, podemos mejorar nuestro estado de ánimo y como un regalo muy especial y marcando el regreso de las noches románticas en la 503 Radio Zone 503 Radio Zone Te traemos Mix Romántico, Inglés Español, de parte de Beat Music, Dueñas Group y 503 Radio Zone Ahora quedas con Enzo DJ Gracias por seguir apoyando este proyecto Enamorame Dueña Mix Romántico, Inglés Español, gracias a Beat Music, Dueñas Group y 503 Radio Zone ¡Slevis mía! Pero ya está.. ¡Suscríbete! 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 Amar es cuando la protejas de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella de la real unión Por amarte cruzaría en los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y el viento Por amarte daría mi vida Solo puedo morir en el cielo Mix romántico con Enzo DJ ¡Suscríbete! 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 Como quisiera poder vivir sin nada, me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti, pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría robar tu corazón. Bit Music Mix Romántico 503 Radio Zon Momma, take this badge for me I can't use it anymore Getting dark, too dark to say Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Oh, yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 hey Yo no me siento. No me siento alustras Hoy voy a traer укasión Por tu sueño Y siento un cambio armónico Warum componiendo una canción en el sabor Aquí dice que no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés, tan negro Búscanos en Facebook y danos like a nuestra página Made in Music, producción auditiva It's all DJ This has got to be the sad day of my life Made in Music I called you here today for a bit of bad news I won't be able to see you anymore Because of my obligations And the ties that you have We've been meeting here Every day And since this is our last day together I wanna hold you Just one more time When you turn and walk away Don't look back I wanna remember you Just like this Let's just kiss And say goodbye I had to meet you here today I had to meet you here today There's just so many things to say Please don't stop me Please don't stop me Until I'm through This is something I hate to do Y volverán los ángeles Y volverán los ángeles A despertarse Con tu café Vas a ver distraída La noticia de nosotros 503 Radio Zone Y dicen que me servía Lo que no mata Fuerza te da Mientras pasa el sonido De tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Que tarde Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Mix romántico Con Ensocky J Mix romántico Inglés y Español Gracias a Bade Music Dueñas Group Y 503 Radio Zone Camin' from a rainy Thursday On the Avenue Mix music Thought I heard you talking softly I turned on the lights The TV And the radio Still I can't escape the ghost of you What is happening to me What is happening to it all Crazy summer say Where is the life that I recognize But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find And if I try to make my way To the ordinary world I'm in love to survive Como un cuchillo Dueñas Group Dueñas Group En la ventoquilla En Sony J Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Como la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino Estabas Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido Sabe a dormir 503 radio son Sabe a dormir Sabe a dormir ¿Cuándo? 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 Búscanos en Facebook Y danos like A nuestra página Baten Music Producción Auditiva 25 años And my life is still Trying to get up that Great big hill of hope For a destination 503 radio son I realized quickly When I knew I should That the world Was made up of This problem For a man Or whatever that means Until we cry sometimes When I'm lying To get it all out What's in my head And I I'm feeling A little peculiar Into a week in the morning And I step outside And I take a deep breath And I get real high And I Scream from the top of my lungs What's going on In our same pain Hey, yeah, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on In our same pain Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré Si en fin Topeado al fondo De algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad Se hará de que ya Me quedaré Aquí Junto a mí Pero espiando De fondes Dueñas Group Dueñas Group Pics Romántico Inglés Español Gracias A Beat Music Dueñas Group Y 503 Radio Sol Si tú no vuelves Si tú no vuelves No quedarán Más que desiertos Y escucharé Por eso Algún latido Le quedó a esta tierra Que era tan serena Cuando no querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche Y cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente Cómo estoy Y sepas Lo que hay Dime amor 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 Tú estoy aquí ¿No ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Mix Romántico Inglés Español Gracias A Beat Music Dueñas Group Y 503 Radio Sol Enso DJ Calidad en mezclas Mixes Y remixes Beat Music Producción Auditiva